Esto es realmente maravilloso y nada, es un sueño, o sea, es como en los 70 hice los Café Concert, es nuclear una generación con un lenguaje actual que necesitamos para que la gente joven se acerque al teatro también. El teatro y el espectáculo somos todos, pero indudablemente el lenguaje que usan esta nueva generación de artistas es lo que la gente joven necesita escuchar y nosotros de pronto no estamos preparados como para hacerlo nosotros, es maravilloso. ¿Qué significa el teatro liceo y conjugarlo con esta nueva forma de expresión? Bueno, significa que el teatro más viejo convoca a lo más nuevo dentro del mundo del espectáculo. El teatro es el teatro, la sala es la sala, el escenario es el mismo, que venga aquí una comedia o un drama, o que venga esto partiendo de esa base es exactamente lo mismo. Es un género al que apostamos ahora con Lino Patalano y en el que nos sentimos muy cómodos de llevarlo adelante. Lo decíamos recién, Buenos Aires es una ciudad a nivel teatral de las más importantes del mundo, si no es la más importante del mundo y me parece que merecía y pedía gritos una sala exclusivamente para la comedia y llega de la mano de Lino Patalano y de Gustavo Yankelevich, que son dos héroes del espectáculo argentino. ¡Uno, dos, tres!